hoy tenemos una preciosa bandeja de madera para decorar vamos a hacer craquelado cristal y decupage así que si quieres aprender a hacerlo quédate a ver el vídeo empezaremos pintando el fondo de la bandeja de color blanco voy a utilizar pintura a la tiza no voy a utilizar ninguna imprimación previa como en el gesso porque la pintura latiza no lo necesita pero si queréis utilizar pintura acrílica ya sabéis que primero tenemos que poner una base de imprimación o gesso sobre la madera antes de poner la pintura acrílica para los bordes de la bandeja y para la parte trasera he elegido este color verde aguacate un color precioso y como es pintura a la tiza o pintura chalk no necesitamos imprimación previa pintamos directamente sobre la madera y por cierto quería comentaros que este trabajo va a tener un toque digamos rústico no va a ser estilo vintage como hacemos normalmente sino que va a tener un aire rústico súper bonito ya veréis pintamos los bordes de la bandeja y la parte de detrás para el decoupage vamos a utilizar esta preciosa servilleta con un pincel con un depósito de agua vamos a ir mojando y recortando la servilleta rompiéndola por donde queremos recortarla con mucho cuidado vamos a ir separando las flores como siempre recortamos la servilleta quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada ya tengo la servilleta recortada y ahora vamos a aplicar pegamento para decoupage en la zona donde va la servilleta aproximadamente con un pincel ancho y plano distribuimos el pegamento por la zona que más o menos calculamos que va a ocupar la flor la servilleta que hemos recortado es una zona bastante extensa bastante grande así que aplicamos bastante pegamento en esa zona colocó mucho cuidado colocamos las flores en su sitio muy despacito para que la servilleta no se nos arrugue y vamos a ir con los dedos muy suavemente haciendo presión y colocándola perfecta para que no quede ninguna arruga una vez hayamos colocado la flor vamos a poner una bolsa de plástico por encima y hacemos presión con los dedos para que se quede ya completamente adherida sobre el pegamento de esta forma no nos va a quedar ni una sola arruga veis perfecto si podéis repasar con el pincel alguna zona como en este caso que no había cogido pegamento la podéis repasar y pegar ponemos pegamento por encima y terminamos de pegar esa esquinita vamos a hacer lo mismo en la otra esquina de la bandeja vamos a aplicar el pegamento lo extendemos muy bien por toda la superficie que calculamos que va a ocupar la flor y ahora con mucho cuidado volvemos a colocar la flor fijaros que voy dando pequeños toques con los dedos para que se vaya pegando en el pegamento pero no la aplastó digamos ahora ya sí con la bolsa de plástico aplicó presión y de esta forma se queda completamente pegada en el pegamento y sin ninguna arruga con un pequeño pincel redondo y pintura acrílica dorada voy a ir pintando unos ramilletes de hojas en los laterales de la bandeja es muy fácil pintamos una hojita un rabito y hacia abajo otra hojita y otro rabito y de esta forma vamos a formar una rama bueno pues de esta forma voy a poner unas cuantas ramitas en cada lateral de la bandeja fijaros que pongo dos ramitas mirando hacia la derecha y otras dos mirando hacia la izquierda para hacer el craquelado cristal necesitamos un craquelador de dos componentes este es el componente número uno lo aplicamos con un pincel da igual si es ancho o bueno en este caso he utilizado una paletina porque así terminamos antes quiero decir contra mayor sea la brocha o el pincel mayor superficie abarca vamos a pintar el fondo de la bandeja con una capa bastante extendida que no queden pegotes y la dejamos secar el tiempo que diga las instrucciones del fabricante en este caso lo dejaré una hora aproximadamente de secar transcurrida una hora aplicamos el componente número 2 para hacer el segundo paso del craquelado cristal esta vez si tenemos que aplicar el barniz con cuidado intentando no pasar dos veces por el mismo sitio sin apretar muy suave y una capa generosa para que haga un craquelado grande vamos a aplicar toda la superficie del fondo de la bandeja con este producto y lo dejaremos secar esto es cera con betún de judea con un trocito de tela voy a extenderla sobre la base donde he puesto este craquelado cristal esta es la parte que más me gusta del trabajo fijaros cómo se va metiendo la cera con el betún de judea en las grietas del craquelado cristal y se va haciendo ese craquelado negro preciosísimo que le da un aspecto vamos increíble este es este es uno de mis efectos favoritos fijaros cómo se va marcando el craquelado con la cera con betún de judea vamos a ir aplicándolo sobre todo el fondo de la bandeja si queréis encima de las flores no paséis mucho para no oscurecer la flor yo lo voy a intentar hacer básicamente en la zona blanca ya tengo mi craquelado marcado sobre toda la base de la bandeja y ahora vamos a barnizar un barniz satinado en la parte de los laterales de la bandeja voy a barnizar también el fondo porque así protejo la zona del craquelado para que el betún de judea no se no se vaya borrando con el paso del tiempo con esta capa de barniz lo protegemos y una vez seco el barniz aquí tenemos nuestro precioso trabajo terminado espero que os haya gustado si es así dejan un comentario darle al like y no olvidéis compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos